No, no tan frecuentemente. Lo que llegamos a ver, por ejemplo, es con enfermedades hormonales, enfermedades como hipotiroidismo, si llegamos a tener baja de producción de lágrima. A veces en los perros es muy común que se prolapse una glándula, se la cortan y al momento de cortarla podemos generar un problema de ojo seco, a veces con la edad es un problema heredado, pero no se relaciona nada con los riñones, ¿no? ¿Qué cuidados básicos tenemos que tener? Cuidados básicos, tener mucho cuidado al momento en que lo estemos cepillando, no lastimar su cara, sus ojos sobre todo, porque aquí llegan muchos casos en que al momento en que lo cepilla le lastiman los ojos. Tener mucho cuidado con los baños también al utilizar algún champú, algún jabón. Los ojos de los animales son como que un poquito más delicados en comparación a los del humano. Entonces sí se pueden formar hasta úlceras corneales por champús o jabones. Entonces tener mucho cuidado que no caiga jabón, no caiga algún champú. Tratar de nada más peinar la zona de aquí pegada a la cara con algún jabón. Y sobre todo algún jabón muy suavecito, uno neutro, muy muy suave, que no tenga mucho detergente para que no lastime mucho sus ojos. Si llega a caer jabón o llega a caer algún champú en su ojo, lavar muy bien. Lavar muy bien con agua simplemente los ojos para que se quite, se caiga todo ese jabón que cayó en sus ojos. En cuanto a cuidados, por ejemplo, caseros, pues bueno, checar si tiene algo de secreción, algo de lagaña, pues bueno, podemos intentar simplemente con la aplicación de algún antibiótico. Se puede aplicar siempre y cuando no exista dolor. Si ven que existe dolor, que los ojos los traen muy cerrados, entonces lo mejor es acudir con el médico. Si por ejemplo de cuidados, si se llega a accidentar, si llegamos a tener algún traumatismo, pues bueno, es simplemente si le cae, por ejemplo, alguna sustancia muy cáustica, si le cae tierra, si se llega a pelear y le rasguñan su ojo, pues bueno, va a ser utilizar uno de estos antibióticos, pero el antibiótico solo, sin antiinflamatorio, aplicarlo en la zona, a lo mejor podemos ponerle un parchecito de una gasa estéril, ponerle un poquito de tela adhesiva y llevarlo con el veterinario. Una manera preventiva en lo que llegamos con el veterinario. O utilizar simplemente un lavado, si ven que le cayó mucha sustancia, no sé, que estuvieron jugando con un frasco de tíner y le brincó ahí a los ojos, pues bueno, va a ser lavar con agua de la que tomamos, con un buen chorro, sus ojos, su cara, para quitar todo lo que tenga ahí de esta sustancia y llevarlo con el veterinario. Si trae algún cuerpo extraño ahí encajado, bueno, tratar de removerlo, si es que está muy superficial, tratar de removerlo simplemente con el lavado y ya aplicarle el antibiótico y llevarlo con el médico. Si es algo que está mucho más metido, que a lo mejor está encajado en el ojo, no intentar quitarlo, porque al momento en que lo quitamos podemos vaciar el ojo o podemos ocasionar un daño mucho más serio. Entonces, inmediato, solamente con un veterinario y especialista en ojos, ¿no? Bueno, lo que es el té de manzanilla es una sustancia que es astringente, reseca mucho más los ojos. Entonces, si es un problema de ojo seco, vamos a agravar el problema. Si es una infección, vamos a quitar la cantidad de lágrima necesaria para poder recuperarse de esa enfermedad y el paciente se va a sentir más molesto, se va a sentir los ojos resecos, vamos a construir algo de tierra. Entonces, no aplicar nada de té de manzanilla. Si quieren hacer un lavado en sus ojos, simplemente agua, agua hervida, si quieren, agua de la que tomamos, aplicar un poquito en sus ojos o limpiar con un algodoncito húmedo para quitar toda la secreción, quitar la lagaña y con eso, nada más, no utilizar nada de manzanilla, ¿no? Así es. Sí, si lo utilizan mucho y luego llegan con los ojos mucho peor, ¿no? Simplemente agua, agua de la que tomamos. Bueno, supongo usted, doctor, ¿por qué decidió ser el veterinario? Veterinario. A mí me gusta mucho la medicina, me encanta la medicina, es algo que vaya, de lo que nunca me voy a arrepentir. Traté de enfocarlo hacia los humanos, pero no me hallo, nunca me hallé atendiendo a una persona. Y pues bueno, me encantan los animales y pues bueno, decidí dedicarme a la medicina veterinaria. Dentro de la medicina veterinaria hay varias áreas, uno se puede dedicar a la producción animal, para producir alimentos, pero como a mí me gustaba la medicina, pues mis opciones eran o caballos o perros, ¿no? O pequeñas especies. Y pues me gustan más las pequeñas especies, pero pues la medicina es lo mío, lo que me gusta, ¿no? ¿Qué mascotas ha tenido, doctor? Yo he tenido perros, nada más perros y me gustan los perros chiquitos, no me gustan los perros grandes. Entre más pequeños, pues mejor los puedo controlar, mejor los puedo apapachar más. Por eso es que los hurrones se me hace una buena mascota. Y bueno, yo que siempre he vivido en departamento, pues son sensacionales los mascotas pequeños, ¿no? Son más cómodos. Sí, más cómodos de manejar, controlar, este, de todo, en todos sentidos, ¿no? ¿Por qué oftalmología? ¿Oftalmología? Porque yo creo que me gusta lo difícil. Aquí en México nada más existimos tres oftalmólogos veterinarios. Y sobre todo lo que es la cirugía, como todo es microcirugía, son procedimientos muy delicados. Es lo que me gustó. Por ejemplo, la ortopedia es también muy buena cirugía, pero es muy tosco, muy brusco, clavos y no me gusta. Me gusta más la medicina o la cirugía mucho más fina y delicada. Y por eso es que escogí oftalmología, ¿no? ¿Qué tan complicado es para un veterinario normal atender el ojo? Es muy difícil. Sobre todo como que da miedo el ojo en sí. Da miedo el aplicar algo, el tratar de sujetarlo, el tratar de quitar algún cuerpo extraño. No es fácil manejar un ojo. Y a muchos médicos como que sí da miedo el tratar de curar o atender alguna lesión en los ojos. Entonces, la gran mayoría de los casos de los ojos los médicos me lo refieren y yo ya los atiendo. Pero sí es difícil. Y sobre todo si uno no conoce muy bien la anatomía, sí puede ocasionar a veces daños mucho más graves en los ojos. ¿Hay algún tipo de medicamento especial o sustancia especial que sea peligrosa para los ojos? Sí, yo les recomiendo no utilizar antiinflamatorios esteroidales si es que uno no los prescribe. Eso sí, quitarlo siempre los antiinflamatorios esteroidales. Podemos utilizar antibióticos, pero nunca un antiinflamatorio. Siempre, siempre estar seguros que no tenga una lesión para saber que podemos utilizar ese tipo de medicamentos. Y obviamente, pues bueno, todo lo que son sustancias tóxicas, cáusticas, todo lo que pueda causar una irritación, hasta el mismo jabón, les digo, puede causar problemas serios en sus ojos. Entonces, sí tener cuidado con los ojos. Los ojos prácticamente se tocan con los codos, como decían los abuelitos, ¿no? ¿Cuántos esterones han pasado? Uy, de ojos, pues bastantes, bastantes. Y la gran mayoría se han sido por problemas de golpes, ulceraciones. No se ven tantos casos de enfermedades en sí o enfermedades heredadas. Lo que más vemos son traumatismos, úlceras corneales. Eso es lo que más llegamos a ver, ¿no? Y sí ha sido una cantidad, pues, grande. Este es un oftalmoscopio. Esto, sí, esto sirve para ver, por ejemplo, con mucho más aumento la parte externa de los ojos. Y cuando a veces no es fácil poderlos ver, pues utilizamos este tipo de iluminación que se llama transiluminador, en donde la luz pega muy directamente con mucha fuerza hacia el ojo y podemos traspasar todas las estructuras oculares y podemos ver prácticamente hacia el fondo de su ojo sin ningún problema, ¿no? Sí, a ver, aquí a Coco. A ver, Coco. Ven para acá. Por ejemplo, aquí con esta luz, que es muy intensa, podemos ver el ojo, podemos ver hasta la pupila, si afina, hasta cierra el ojo de la molestia que llega a tener. Y podemos ver el tamaño de su pupila, ver si no tiene alguna lesión. Si queremos ver algo con mucho más aumento, entonces ya utilizamos el oftalmoscopio, que es este. Y con este ya podemos ver con mucho más detenimiento lo que son las estructuras externas e internas del ojo, ¿no? Pero básicamente necesitamos piezas, aquí lo importante es que sean piezas portátiles. Cuando nosotros vamos con el oftalmólogo, nos ponen nuestra cabeza en una lámpara especial, en donde no se mueva nada, pero obviamente pues con ello no lo podemos hacer, ¿no? Necesitamos siempre objetos para poder ver los ojos que sean portátiles, ¿no? Bueno amigos, pues con esto terminamos la entrevista con el médico veterinario o tecnista Sergio Rodríguez, al cual le quiero agradecer su amable atención en contestarnos todas nuestras dudas sobre las preguntas que le hice acerca de las enfermedades en los ojitos de nuestras mascotas. Y pues bien, también agradecerles a ustedes su amable atención a este programa de las charlas con Coco e invitarlos al siguiente programa que tendrá como siempre un invitado interesante. Y pues bien, les dejo aquí la dirección del médico veterinario para que ustedes puedan consultar con él algún problema que tengan con sus animales y también los teléfonos. Bueno, les envío un saludo y les recuerdo que todos estamos para cuidar a nuestras mascotas, así es que yo soy Carlos Demier, me dicen Coco Mexicano y nos vemos a la que sí.